hola como estan gente de youtube sean bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video mas para el canal en el video de hoy estamos conmigo por su servieta o sea su servidor ismaidgaming y como se ven en el titulo mi primera vez jugando en free filmax o algo asi chicos claro que si salio hace poco free filmax asi que lo descargue y vamos a ver que tal va que tal si me gusta o no si es buen juego bueno buena aplicación o que pedo pero bueno gente que les toca al final del video si quieres saber pues nada gente comencemos con el video claro que si bueno gente lo principal que vemos es en el lobby vean es esta chido me encanta que se puedan aqui agregar las armas aqui tu puedes agregar las armas que tu quieras aunque no se me sea en el lobby con un scar o no se aqui yo tengo las armas digamos las mas exclusivas de mi cuenta para asi decirlo aunque se pueden poner coches no puedo poner no puedo poner este ya que no lo tengo descargado vamos a dejarlo con esto osea igual me encanta lo de las paredes y el de la delta que no se puede cambiar no se porque igual la rotacion de la mascota y el perro bueno si era y ya estaba en el free filmax ya estaba en el free filmax sabes de toda la vida whoa ha la visto ya completes el pase hoy noICE lo sabia agradecido con el de arriba vamos a una partida de la descuadra de las esc resignationb 키gard a ver queatl nos va veremos que sucede estoy un poco litervios Ok gente, ya estamos en la primera partita y lo primero que vemos es como corre, vean, ay como disparan, me encantan los disparos, y como corre, vean, 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 me encanta eso, miren, les quería mostrar esto, vean, Vector A2880, y normalmente, bueno, es lo que cuesta una, no, lo que cuestan dos. Eh, no me parece que este chico sea muy listo, no sé exactamente, y van, cuando corre, me encanta como que corre así, sabes, como que, no sé, sabes, no sé cómo explicarlo, pero es verdad, pero siento que el personaje como que pesa más, o sea, como que no es tan liviano, por decirlo así, ¿no sabes? Y, pero bueno, me gusta bastante, también, algunos disparos, cuáles. Estás bien pendejo, bien pendejo. No, wey, están campeando, que rato. Wey. ¿Me voy a contar algo? Bueno, no, ahorita no se los voy a contar, dentro de unos minutos se los cuento, eh, pero, me entiendo. No, está jugando un tiro, loco. Le da un cabecero. ¿Qué jugada fue esa? No, me se asenta. Vean. Como recarga, como dispara. Les iba a contar, que este video, yo ya lo había grabado. Lo grabé por ahí, el martes, cuando salió el free fire, Max. Y en la noche lo grabé. ¿Y qué es lo que pasa? Que el miércoles, a fecha que grabé este video, o sea, yo, lo decidí editar, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que no tenía sonido. O sea, sí tenía sonido, pero del juego. No se escuchaba mi voz. Y ya luego fui a los ajustes del grabador de pantalla, y vi que lo tenía en el sonido del sistema, o sea, en el sonido del juego. Soy, soy gay, soy gay, y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo ser gay. No, no tiene nada de malo ser gay. Güey. Ah, se quedó pegada a las piedras. Nah, qué rato. Pero bueno, yo ya lo voy a grabar, decidí editarlo y sale con esto, ¿sabes? Y el, el, ¿cómo se le dice? El plan era subirlo el, pues, el jueves, ¿no? Este día. Pero no se evapore. que buena suerte tengo y bueno no se pudo o sea estoy grabando esto el jueves y lo subiré tal vez el viernes o el sábado no no lo sé todavía en el vídeo hablaba más que en el primero comentar algunas cosas que me gustaban del perfil más y miren ahorita lo estoy volviendo hacer pero bueno no hay problema no hay problema vamos a continuar con la partida y de hecho grabé esto en dos partidas porque empecé una partida creo que hice 7 minutos no me acuerdo bien pero bueno y bueno está campeando o sea como tiene que estar por ahí 1 2 no los pideos ni 2 es bueno lo bajan con 10 bueno era el bochito vamos empezaron a hablar mierda de 22 duos que habían habían 20 que decían que yo era hack casi te crees 20 40 vamos no tengo balas pero no se ponen a debe de estar campeando debe de estar campeando al vamos a río arriba 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa tera es la rata asquerosa Bueno Esta ya tiene M10 Y no se que otra arma Esta campeando Igual cuando recargas las dos tiros Me gusta sabes Esta bien chido Una gasita Vamos wey Uff hermano me estoy parado duro Esta arriba una No manches casi le doy piso Vena Se eligen Buena Buena loco buena buena No Ay wey me da miedo estoy solo Foldito Más bien Vamos a curar unos acá Piso otro Acquerete coillete acuerde Enboscada Enboscada Wey 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 No ¡Adi! ¡Adi voy! ¡Vamos, locos, tío! ¡Sí! Bueno, gente. Ya, pues ya que se ha acabado el video. Y pues eso es una de que les... Es que se me va a hacer. Esa es una de que les cuente mi experiencia. Mi experiencia ha sido buena. O sea, no he tenido ningún problema. Me encanta el juego. No lo he probado en clasificatoria. Pero, bueno, o sea... No importa. Pero es bastante bueno. Me gusta. Me gusta todo, ¿sabes? Parece a... Prefier en la vida real, ¿sabes? Prefier realista, ¿sabes? Me encanta. Pero, bueno, gente. Esto es todo por el video de hoy. Si no es un video, dejar tu like. Suscribirte a este canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y, por fin, la gente. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.